Los Australopithecus presentación y características de su época La palabra Australopithecus proviene del latín Australis, que significa del sur, y del griego pitecos, que significa mono. Se trata de un género extinto de primates homínidos que habitaron en África en un periodo que abarca desde los 3.9 millones de años hasta los 2 millones de años, cuya característica principal común es que se desplazaban de manera bípeda. Para tener los conceptos claros y que no te pierdas con los términos, diremos que la palabra primates proviene del latín primas, que significa primero y se refiere en concreto a un orden de mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos, mientras que la palabra homínidos también del latín hominidae. Se refiere a una familia de primates que incluyen 4 géneros y 8 especies vivientes, entre las cuales están los humanos, los orangutanes, los chimpancés, los gorilas y los bonobos. Las condiciones climáticas en las que vivieron los autralopithecus se sitúan en los contextos del periodo del zancliense del plioceno inferior, al gelasiense del pleistoceno inferior. El zancliense o zancleano es la edad y piso inferior de la época y serie plioceno y se extiende desde 5, 3 millones de años hasta los 3,6 millones de años, que se caracteriza por la denominada inundación o diluvio zancliense. Se trata de una inundación teorizada que podría haber rellenado la cuenca del Mediterráneo, esta inundación volvió a conectar el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. La elevación del nivel del mar en el Mediterráneo puede haber alcanzado velocidades superiores a los 10 metros por día, tomando para sustentar esto como referencia, las características de erosión preservadas hasta hoy bajo el sedimento del plioceno. La inundación zancliense creó el Estrecho de Gibraltar, lo que impidió que los animales pudieran cruzar entre África y Europa. El aumento del nivel del mar provocó que el río Nilo se convirtiera en una ría hasta Aswan, a 900 kilómetros de la moderna costa mediterránea. Una ría es una incursión del mar en la costa por la desembocadura de un río a causa del hundimiento de una parte del litoral. También provocó el aislamiento de numerosas islas mediterráneas como Creta, por otra parte, la formación del Estrecho de Gibraltar impidió que los animales cruzaran entre África y Europa durante ese periodo. Por su parte el periodo gelasiano, o gelasiense, comienza desde los 2,5 millones de años y termina hace 1806 años. El clima del Pleistoceno fue una sucesión de ciclos glaciares, lo que quiere decir que había periodos de glaciaciones, seguidos por otros en los que las temperaturas aumentaban, conocidos como periodos interglaciares. Así se mantuvo durante todo el Pleistoceno, hasta que terminó la última glaciación, conocida como Burn. Gran parte del planeta estaba cubierto de hielo, aproximadamente el 30% del planeta se encontró cubierto de hielo de manera permanente durante esta época. El Pleistoceno fue una época geológica que para algunos especialistas, debe ser conocido como la Era del Hielo. Para otros esta denominación es errónea, ya que en el Pleistoceno se sucedieron una serie de glaciaciones, entre las cuales hubo periodos en los que las temperaturas ambientales subían, conocidos como interglaciares. En lo que respecta a la fauna, la época del Pleistoceno supuso el éxito de los grandes mamíferos como el mamut, los mastodontes y el megaterium, los cuales prácticamente dominaron los paisajes del planeta, su característica principal era su gran tamaño por eso se les denomina como megafauna. Durante la época del Pleistoceno no hubo mucha actividad desde el punto de vista geológico. Los continentes prácticamente ya se encontraban en las posiciones que ocupan en la actualidad. Incluso zonas que hoy se encuentran sumergidas bajo el mar, se encontraban en la superficie formando puentes entre continentes. Recordemos que hubo periodos interglaciares. En lo que se refiere a la flora, la vida durante esta época fue bastante diversa, a pesar de las limitaciones climáticas que se observaron con las glaciaciones. Durante el Pleistoceno en el planeta hubo varios tipos de biomas, restringidos a ciertas áreas, de manera tal, que las plantas que se desarrollaron fueron las propias de cada bioma. Es importante destacar que muchas de esas especies de plantas han perdurado hasta la actualidad. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Durante el Pleistoceno la especie humana comenzó a desarrollarse hasta convertirse en el hombre moderno.